Chico, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues, no sé. Pues morro, motivate, ¿qué vamos a hacer? No, es que no puedo, es que en verdad no tengo chavos y las cosas están malas. Estoy intentando conseguir trabajo, pero... Chico, pero es que las cosas están malas en todos lados y... Yo sé, pero... La realidad es que necesitamos motivación. Que no tengas trabajo y no hay que conseguir trabajo, pues no te... No quiero que te pongas así triste o qué sé yo. Vamos a echar palabra. Estamos en Navidad y sabemos que las cosas están malas, pero ¿qué podemos hacer para mejorar eso? O sea, están los malos como hermanos unos a los otros. Ayudar a los que podemos unos a los otros. Y sonreír es lo más importante. Es muy importante. Una que la sonrisa es alegría. Y alegra al corazón y alegra a otras personas. Es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar. Y a un buen día para celebrar. Y a un buen día para celebrar. Y a un buen día para celebrar. Por nuestros padres, por nuestros hijos. Por la luz del poder ahora. Por la luz del poder ahora. Por que estamos vivos. Por... Por... Por especial. Por especial. Por los momentos compartidos. Por poder cantar, por los amigos como vos. Siempre dando gracias por lo que tenemos Y por cada sueño que se realizó Es un buen día para celebrar Es un buen día Es un buen día para celebrar Es un buen día Por el regalo de la música Y por esa clave que la hace única Por haber sentido a plenito el amor Por lo que se fueron Por el que llegó